Más para atrás, más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Oye, oye. Ayúdame que bajar para último. Me páren, me páren. A ver, fuerte. Fuerte, fuerte. A ver, ¿quién sigue? A ver, sepárense, sepárense. Cuidado Miguel. Cuidado el otro lado. ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 A ver, Carleto. Carleto, meten al payaso. Carlito, al payaso. Al payaso no les de, Carlos. Al payaso, Carleto, al payaso. Al payaso, Carleto. ¡Fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Oye, el payaso está atrás! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Al payaso! ¡Al payaso que está por el lado! ¡Ay, cuño, me dio las manos! ¡Me diste la mano! ¡Me diste la mano! ¡Oye, dame uno! ¡Oye, de verdad me diste la mano, Carlos! ¡Vamos con Alex! ¡A ver, Alex! ¡A ver, Alex! ¡A la duro, acá estará! ¡A ver, fuerte, fuerte! ¡Vamos, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Ale, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Al payaso, al payaso! ¡Al payaso, vamos! ¡A ver, al payaso! ¡A ver! ¡A ver, una foto ahí! ¡Aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¿Quién sigue? ¡A ver, Rodriguito, ven! ¡A ver, papi! ¡Fuerte! ¡Yo le agarro la piñata ya! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado con la cabecita! ¡Al payaso, al payaso! ¡Oye! ¡Oye, tú lo tienes encargado al payaso! ¿Quiere sopa de payaso? ¿Aguadito de payaso? ¿Qué quiere? ¡Fuerte, fuerte! ¡Ya, terminó! ¡Terminó! ¡Ok! ¿A quién sigue? ¡Él! ¡Ya, retire, retire! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡A ver, fuerte! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! ¿Quién sigue? ¡Cuidado! ¡Eh, espera, espera! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡A ver! ¡Dos veces! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Espera, espera, espera! ¡Eso! ¡No sabe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una sola, una sola A ver, ven con Mami, ven con Mami Una y la otra al payaso Antes de irme tenemos que hablar Fuerte No, 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 no La última, la última Go, go, go hit it, get it, go Cuidado, cuidado, cuidado Dale aquí Dale, dale, dale Más duro, más duro, más duro Dale, dale, dale Dale, dale Dale duro Al payaso Al payaso Al payaso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Vamos a traquear! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso ha acabado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Cuidado! ¡Ay, que bien! ¡Cuidado el man! ¡Cuidado el man! ¡Cuidado el man! ¡Cuidado el man! ¡Ahhh! ¡Vale, Gabriel! ¡Vale! 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 ¡Falta él! ¡Ah, verdad! ¡Caballeros! ¿Quién falta? ¿Niño? ¿Quién falta? ¿Niño Barón? ¿Quién falta? ¡Están completos! ¡Están completos! ¡Están completos! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Mira! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vale al payaso! ¡Vale! ¡Ahora la otra vuelta para darle al payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Bien! ¡Oye! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya que se acabe! ¡No va a salir! ¡Vale! ¡Porque peligrosos! ¿S氣? A ver fuerte fuerte fuerte! ¡Ahí! ¡Al de la cámara! ¡Al de la cámara! ¡Al payaso! ¡Al de la cámara! ¡Vale al pay modal! ¡Haz de la cámara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dale! 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 ¡Dale!